Nació en Moca, Puerto Rico el 3 de mayo de 1906 y es considerado el más prolífico de los novelistas puertorriqueños. Perteneció a la generación del 30, la cual surge como una de las primeras tendencias literarias que expresaba conscientemente la voluntad y preocupación nacional. Fue novelista, ensayista, autor teatral, cuentista, profesor universitario, poeta, columnista, conferenciante y crítico literario. Es la figura que refuerza por todas las vías el concepto de ser puertorriqueño y de puertorriqueñida. La llamarada viene a llenar un vacío literario que existe en el país y es el inicio de quien va a ser el novelista más prolífico de Puerto Rico. La diferencia entre un gran hombre y un genio, Enrique fue un genio. Su nombre, Enrique Laguerre, un hombre con un autógrafo extraordinario.